Muy buenas a mi youtube, bienvenidos a un nuevo video de Zelda Skyward Sword de Nintendo Switch Estamos en el volcán de Eldin, hemos conseguido apagar esa llama con la marmita o un jaleo Hemos superado el tercer juicio en el anterior capítulo y bueno, vamos al interior, vamos a avanzar A ver si esta vez, bueno, pues un poquito más ameno el capítulo Vemos esos pendientes ignios del juicio, ya le hablan más juicios, quiero recordar que no hay más juicios Pero si nos quedan todavía muchos enemigos y muchas cosas que hacer, gran santuario antiguo Puerta cerrada con llave, vamos a ver si cogemos alguna flecha Mira, sin flechas, protegiendo al... al dichoso robot ¿Qué quiero hacer? Vale Pero esto se va, eh Tal cual viene, se va Se va, se va, se va, se va, se va, se va Hasta allí Vale, tengo que tener unas vasijitas aquí Eso, flechitas Oh, nada Espérate Bebeteno ¡Ushala! Joder Vale Vale, tengo unas pasadas Vaya Bien Me pone mu漏 ¿Va? Como me quieren Oh, me estoy pegando las flechas Ahí, ahí... Ahí, ahí... ¡Están pasando! Voy a parar la ocupada Si tengo pillado con ganas Se me da una llave Hay cositas enfrente Salto sin cofre No cojone el cofre ni salto al frente Aurelio La salida por fin Diablos, no me des esos sustos Creía que eras un monstruo Anda Por lo que veo, llevas unos guantes de cavar ¿Quién eres? ¿Y qué estás haciendo aquí? Ah, comprendo ¿Cómo que quién soy yo? Pues yo soy Aurelio Gran jefe de Moguma Y ya puestos Genial inventor de esos monediosos guantes de cavar ¿Qué tienes ahí? No sé Te veo un poco perdido ¿No has oído el rumor? En estas ruidas te oculto un tesoro de un valor incalculable Pero de todos modos que Todo el mundo que ha intentado encontrarlo Ninguno ha regresado jamás Y no son pocos los que han probado fortuna Como colega buscador de tesoros Me veo en la obligación de aconsejarte que Desistas de tu empeño ¿Pienes controlar igualmente? Así es Está bien, entendido Entonces te contaré la profecía de los Mogumas Cazadores de tesoros Es muy famosa Al menos en el nodo de nuestras precios Claro está ¿Estás listo? Dos estatuas Dos estatuas contrapuestas Que sostienen sus miradas Usted en el gran tesoro del rey de una era pasada Demostrará ser valiente Y se abrirá ante él la senda Quien salte sin componendas Sobre la boca o durmiente Te recomiendo que recuerdes bien estas palabras La verdad es que mis fieles seguidores También andan por ahí en busca de tesoro Si te pierdes Pieres que te orienten ¿De acuerdo? No me acuerdo lo que había dicho Espera a resolverlo Te recuerda algo Me voy a recordar Aquí Pues esto recién empieza Bueno Por fin la llave del jefe Parece que sea una llave Veinte horas y media Llevo, ¿eh? Todavía no he graduado nada más por el de... De vídeo Se protege bastante bien este Este es el nivel 3 Está el nivel rojo El azul El azul Y el verde es el más fuerte Vale Me llama la atención pero no voy a hacer La protección ¿Muña de la otraazione? Voy a la bela... El pepu La ruedilla Y flechitas Y flechitas Están miradas Las flechas ¿Haben la estatua ahí? ¿Es por dónde venimos? No, es por donde vamos Ahí no está todo el pelicero Cada Cada saldo ¿Qué es lo que hago aquí? Impresante Vale No Vale Tiene una mano Sube Gracias Tiene una enredadera intentar conseguir el chip A ver, equivocado, es un arquerón No se lo más cuento los lunes Mira, aquí igualmente duraba mucho Me sale mejor Sale desde el principio Porque Ya me he cansado Cuidado en el arquero Cuidado en el arquero Cuidado en el arquero Cuidado en el arquero Aprovecha y mete a chibla Cuidado Nada más Cuidado en el arén Cuidado en el arquero ¡Oh, Dios mío! 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 Si no tengo llave, Moguma, prisionero, Argento, que calorcito, dicen que esto es lo mejor para las articulaciones. ¿Pero qué? ¿Otro vigilante? Siento chafarte, pero me he visto en situaciones como esta muchas veces ya, así que no me vas a hacer hablar. Y no soy ninguna atracción de Feria, aunque fuera de aquí deprisa. ¿Se queman? ¿Se puede? Pam, pam. La llave para seguir, que el Moguma lo dejamos aquí. Vale, voy a seguir. ¿Y ahora que me vuelvo? Hola. Nintendo. No. Perdón. ¿Cómo consigo volver? Estoy flipando, ¿eh? No. 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 ¡Gracias! ¡Más! ¡Por nada señor! ¿Lo he visto? Y digo, no puede tener un firepaw ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo lo hacemos? Porque tampoco una flecha No, 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 no No, 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 no No, 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 no No hay tiempo de llenarse No hay combinación aquí de botones No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ahí va Tira, que tontería Esto para buscarlo Tela, eh Buenas No, 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 no No, 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 no Ahora sí Me cago en la figura Malote Malote ya Las vampuras normalmente tienen dos malos No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡¿Dos maletas?! ¡Habros liberando Maguma! ¡Ven las puertas! ¡Oye! ¿Qué podrías chaval? te has ventilado a esos monstruos sin pestañear y apuestos ¿por qué no me rescapas? está bajo la lava eso me has salvado no sé quién eres ni dónde vienes pero gracias ¿qué es lo que te han contado? la famosa leyenda de la estatua durmiente ¿verdad que sí? oye esos guantes que ya están puestos que llevas están un poco raídos diría yo ¿dónde los has sacado? mira vas a tener suerte me has pillado generoso y te voy a dar unos de mi colección espérame hola aquí tienes han estado guardados un montón de tiempo en un cofre así que están limpísimos cuídalos bien son muy valiosos pues nada chaval yo me voy a ir largando hasta más ver has conseguido los guantes mogumas ni siquiera los primeros mogumas se toman con guantes de cavar de esta calidad a menudo estos no sólo sirven para cavar hoyos sino también para abrirte paso bajo tierra busca hoyos en los que puedas comitarte a este a este es de aquí eso es quizá lo que hemos hecho antes de la piedra bien un ataco que dice un ataca oye chaval como están los guantes que te regale por cierto si alguna vez quieres observar la situación en la superficie pulsa ZL ¿me has oído? vale es mejor pero no 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 ¿Qué pasa con la llave aquí? ¿Qué pasa con la llave? No sé qué es eso Vierta la puerta esa de ahí, arriba ¿Qué pasa con la llave? Ok Bien Pues es por aquí entonces ¿Cómo no? No, 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 no Esto es por donde vine, me peleé con el Lizalfos Ajá Sí, la gas morra del jefe está ahí al final Porque hubo una puntería en el pavo ese de ahí Espera hombre Tu casa Mira que había algo aquí abajo Mira ahí unas hadas Las mariposas Ah, hay que hacer esto No lo hice eso yo antes Hay que hacer otra fuerza, ¿no? Uy Bueno, me sirve Pensaba que se podía saltar Al parecer no Nos volveremos a ver ¿Otro Moguma? ¿Han pillado a todos o qué? Llegas al momento justo chaval No sé quiénes ni dónde vienes Pero tienes que liberarme de esta cadena enseguida Te recompensaré si me liberas te enseñaré el gran secreto de esta sala Esto está tan plagado de tesoro Es que está... Da miedo Mi información es muy valiosa Está la edad ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Hala! ¡Suscríbete al canal! Voy a abrir las dos puertas. Vamos a ver qué no será. Ah, lo he pinchado mal. ¡Suscríbete al canal! ¿Crees que te va a dar información sobre el tesoro así como así? Oye, espera un momento. ¿Esos son cuantos favoritos de mi colega? ¿Que sois amigos o qué? Espera, tengo algo para ti. No te vayas. Vuelvo en un segundo, no te pongas de ahí. Otro cofrecito nos dan. Mira, aquí está todito para ti. No veas la panza de investigar que me pegué para conseguir toda esa información de alto secreto. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? En esta sala hay... Una habitación secreta. Bueno, pues ya lo sabes. Lo único que espero, a cambio, es que no le cuentes a nadie que me atraparon. ¿Vale? Pues nada, a buscar la puerta. Pero acuérdate de lo que hemos acordado. ¿Entendido? Hola, venga, chao. ¿Será el mapa? Ah, mira el argento. Hola de nuevo, chaval. Me echabas de menos, eh. Me ibas a perdonar, pero he oído toda la conversación. Mi colega es un poco bruto y lamento que te haya estado molestando. Sin embargo, todo lo que te contó es cierto. No sé de dónde viene, pero percibo una corriente de aire en esta sala. Seguro que la información de ese cofre te resulta útil. El morro. ¡Guau! Queda un montón. ¡La llama! En este sala hay una estancia oculta. Dicen que detrás de cierta pared hay una habitación escondida. Pero las cuevas cercanas están tan llenas de bichos que no hay quien se acerque. Aunque es posible que haya algún tipo de pasaje secreto. No. No hay un pelotón. Y ya está. He estado en esta sala. Vale. No, 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 no. No está en su posición. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Vamos a empezar a hacer eso. Vale. Igual, pero más o menos por intuición. Vale, estamos aquí. Pam, pam, pam. Ahí está, ya ve. Oh, tío. Sí, sí, sí. Simpático. Simpático. Vamos. 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 Ya vamos... Se pueden dar 21 horas... Aún más cerquita del final ya... Ya tenemos que ir centrándonos en coger la llave del jefe... Aún más cerquita 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 del jefe... Me he adelantado demasiado... La avenida de arriba... Ahora hay que ir a la izquierda... ¡Buah! Trata que circular si está cansado... Vamos a recuperar un poquito... Vamos a recuperar un poquito el depósito... No sé dónde estoy... La llave del mal está por el otro lado... Y aquí no sé por qué estoy viniendo... Pero bueno... Voy a quitar esa puerta... ¡Vamos! Y aquí lo voy a quitar... ¡Llena rupee! Si hay tantos tesores que encontrar... ¡Que no doy abasto! ¡Virás como me vuelvo a pasar la noche entera... ¡Buscando! ¡Uf, este cabezón! ¡Un bicho verde horrible! ¡Ay! ¿Cómo voy a conseguir seguirme hasta aquí? Ahora tendré que despistarlo. ¿Ahora qué quieres? Que este pobre bombón me ha enterrado. Es que aprende sin problemas mientras no me bloquee el paso. No podrás atraparme leche. No hay manera. Está bien, me rindo. Puedes coger. Un momento. Esos jugantes. No son esos jugantes favoritos de mi colega. Menos tío. ¿Qué me estás contando? ¿De verdad que conoces a mi colega? Es que tú me dirás si entero de verde cualquiera te habría tomado por un monstruo. Venga, hombre. No te pongas así. Quieras broma. Para compensarte te regalaré algo muy chulo, ¿vale? Espérame aquí un segundo. Aquí tienes. Por cierto, al fondo de ese precipicio hay un montón de monstruos que hacen estar buscando algo. No te voy bien pasar para allá. Pues ten mucho cuidado, chaval. Yo regresaré para informar al jefe de la situación y de paso te abriré la puerta, ¿vale? Hasta luego. ¿Qué me hará? ¿ depreciamos? ¡Una porción! Me falta una. ¿Qué te parece? Completo. ¡Qué maníaco en el látigo! No sé ni dónde estoy... ¿Aquí fue donde he entrado? Vale, aquí están los arqueros. Muy bien. Ah, esta no se mueve. Vamos a caer los chorros de lava. Hay corriente. Aquí lo voy a cerrar. No tengo que petar algo aquí. Un momento nada, bastante raro. Ahí está. Ahí ya no debes él coger, ¿no? ¿No? No. 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 Ah! Ya tenemos la corriente para que la plancha de esa nos permita llegar al otro lado. El puente de la determinación Elige tu propia senda y avanza con valentía El puente de la determinación El puente de la determinación Elige tu propia senda y avanza con valentía El puente de la determinación 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 Nada, reconoce la motelicorsa. Jajaja, te sé. Oh. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde venía? Esta es la puerta ¿Dónde venía? ¿Dónde venía? ¿Dónde venía? Voy a atacar la llama aquí, ¿eh? ¿Otra hada? Segunda oportunidad Quédate Quédate Oof Perfecto ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Ah! Ok, link to the other side of this ¡Ah! ¡Ah por qué mierda! ¡Ah! 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 ¡La llavecita! Me está costando mucho esta mazmorra Da luz a los seres alados primero a los menos dotados Da luz a los seres alados primero a los menos dotados Así en orden tu pelea lanzarás al tesoro de las cigarras ¡Ah! ¡Ah! ¡Azá! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué más se ha pasado? ¡Oh, axta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Malé! ¡Ah! ¡Axta sigue viviendo! ¡A este sí! ¡Ah! Bueno, pues ya estamos al malo... ...tenemos... ...para seguir la tercera llama... ...es el enigmático... ...es el enigmático... ...y la famosa! ...lo coros... ¡Gracias! ¿Dónde estás? ¡Vaya lingua! Veo que aún sigues con vida. No he esperado a toparme contigo aquí. Eres una auténtica caja de sustitución. sorpresas, amigo mío. Lo que me lleva a pensar, ¿no estaremos unidos por un destino común tú y yo? Fíjate en estos grados. Por cierto, el perrito faldero de la diosa, ¿cómo se llamaba? Impa, ¿no? Voy a la que destruye el portal del tiempo. Pero nada igual, lo único que importa es que según estos grados existe otro portal del tiempo. Una excelente noticia. He estado buscando un portal del tiempo desde la última vez que nos encontramos. Pero no lleva ni una sola pista y la sensación de fracaso comenzaba a ser desesperante. Llegué a pensar que jamás daría con esa encantadora jovencita. Y mira tú por dónde he. Y me entero de que todavía queda un portal. Qué grata sorpresa, ¿verdad? Esa niñata rubia, tu amiguita, es la clave para conseguir que mi señor resucite. Tras tantos desvelos y frustraciones, la meta por fin está a mi alcance. Pero antes de que ocuparme vi, Lin, ¿qué castigo será el más apropiado? Hace poco dije que te enviaría a pasar una eternidad en mi infierno, ¿no es así? ¿Qué te parece si me retracto? A cambio podremos llegar a un acuerdo. Me conformo con que escupas por tu sucia boca donde te se oculta el otro portal del tiempo. Oh, mil perdones, a veces me excedo. ¿Será tan mal de indicarme su localización exacta? Así está mejor, ¿verdad? Vaya, creo que veo que no estás por la labor. ¿Qué contrariedad? Pues nada, habrá que darte esa lección que tanto necesitas. ¿Alguien tiene que hacer? ¿Has visto alguna vez una piel tan tersa como la mía? ¿Y qué me dices de estos brazos recios como el mejor acero? Te quedas sin palabras, ¿eh? Sí. Contéplame bien. Este es mi verdadero aspecto. Sublime. Belleza en estado puro. Pero hasta la excelencia más absoluta como la mía contiene pequeñas imperfecciones. En mi caso, he de reconocer que carezco de un importante atributo. La piedad. Lin, tú y yo estamos unidos por el destino. Acércate, Lin. Enfréntate a mí y te demostraré que nuestro vínculo es rojo porque está bañado en tu sangre. Fuertes declaraciones, ¿eh? 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Necio, yo soy Grahim Señor de los demonios Por muy maravillosa que sea Esa espada no eres más que un simple mocoso Y aún sí Osas desafiarme Insignificante insecto Has probado mi cólera Algún día temeré el infierno Me cueste lo que me cueste He sudado aquí en este combate He tenido que silenciarlo He tenido que silenciar porque antes lo intenté No lo logré No lo logré, no Me fui directamente porque me desesperaba La primera fase del combate Le daba golpes y no le hacía nada Siempre me cogía la espada Trece corazones De verdad es que Grahim es odioso Aparte que el diseño no me gusta nada Es odioso el personaje Transantería antiguo Pedazo Y finalizaremos este pedazo de capítulo tan largo Que no sé ni como 2 minutos será Eso el combate llevo como 14 minutos Ahí está la tercera llama Y mi nombre es que la debo control de movimiento Si me pongo con el Joy-Con Vuelvo loco Vamos Solo me quedará un combate con Grahim Creo Cuidado A su lado que se pega aquí Va a ganar al tío Esa es la primera parte del combate Cuando te hace daño Después ya no Bueno No te hace daño O sí que hace daño Pero vale Pero puedes pegarle tú también Lo demás es que al principio no puedes pegarle Pues cojale Bueno Pues ahí está la tercera Se ha abierto la espada Has obtenido la llama de Eril Y tu espada se ha fortalecido Ahora es una espada sagrada Capaz de disipar el mal Ahora es la espada maestra Ya se abrió la espada Tiene un color Empuñadura Ahora sí La trifuerza entera Link Vamos La espada ya está en Contribuida con el poder de las tres llamas sagradas Y se ha transformado en la espada maestra Confirmo la posibilidad De activar el portal del tiempo Que permanece al letargado En el templo del presidio Recomiendo ir allí cuanto antes Y se despertará el durmiente Nosotros lo vamos a dejar aquí En la cima del volcán A lo mejor voy a ver algo Antes de ir al templo del presidio Porque Va a conseguir algún corazón O alguna cosa más A ver si aumento un poquillo Antes de De llegar hasta allí Espero que os haya gustado este vídeo Y ya sabéis de darle a like Suscribiros al canal para más Y nos vemos en el próximo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!